Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame frenesí, que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir, lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí 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 Dame la luz que tiene tu mirar, y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, pero es así Ahí en el beso que te di, alma y edad corazón, dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para ti Y que tu vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti Bésame con predecir Ahí en el beso que te di, alma y edad corazón, dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para ti Y que tu vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti Bésame con predecir Bésame con predecir Bésame con predecir Bésame con predecir Bésame con predecir